En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adoremos en esta mañana a la Santísima Trinidad, a Dios Uno y Trino, para que siga intercediendo por nosotros, para que nos siga acompañando en este tiempo de pandemia. Coloquemos en la presencia de Dios a los familiares enfermos, a nuestros amigos enfermos, a nuestros enemigos, para que sea el Señor que siga tomando el control de nuestra vida. En este tiempo de pandemia, que miremos nosotros hacia adelante, pero no solamente poniendo la mirada en nuestras necesidades materiales, sino también en la trascendencia, en nuestra vida eterna. Oremos por todos aquellos que se encuentran lejos o cerca y que se sienten solos, que se sienten abandonados. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Rey del Universo, llenos están el cielo y la tierra de la majestad de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Rey del Universo, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Regálanos, Padre Dios, tu bendición en esta mañana, en este día de gracia. Llénanos, Señor, con tu protección y cuídanos. Ayúdanos a cuidar nuestra vida, a ser responsables con nuestra propia vida. Protégenos con la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en la cruz y que sea tu Espíritu Santo, fortaleciéndonos, acompañándonos en momentos de cansancio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.